Anuncio hoy que el Ministerio de Obras Públicas ha declarado de interés público los proyectos para construir los tan anhelados trenes rápidos y de carga y pasajeros que conectarán la ciudad de Santiago con el puerto de San Antonio y el puerto de Valparaíso. Declaraciones pronunciadas por el expresidente de la República, Sebastián Piñera, en su cuenta pública año 2019, instancia en la que el exmandatario informaba que el Ministerio de Obras Públicas declaraba como interés público construir trenes de pasajeros para conectar las ciudades de Santiago con San Antonio. A casi tres años de dichas palabras, no se han reflejado trabajos que den cuenta de tal interés público, por lo que parlamentarios están impulsando sus esfuerzos para trabajar en pro de distintos proyectos ferroviarios y que serán abordados en una sesión especial de la Cámara de Diputados y Diputadas, en donde participarán los ministros de las Carteras de Transporte y Obras Públicas. Para conocer en detalle estas propuestas y cuáles serían sus plazos, fue el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, quien entregó más detalles. Estamos impulsando un esfuerzo en la Cámara de Diputados y Diputadas para poder conocer y poder darle un impulso a los distintos proyectos ferroviarios. Hemos pedido una sesión especial, la sesión especial Trenes para Chile, que obtuvo un importante respaldo parlamentario y que va a realizarse el día 8 de junio. Ahí, en esa sesión especial, están invitados los ministros de Obras Públicas, también el ministro de Transporte, para que nos puedan contar cuáles son las prioridades en materia de estructura ferroviaria, cuáles son los proyectos, cuáles son los tiempos, cuáles son los plazos. El parlamentario Cuello manifestó que principalmente están interesados en saber cuáles son los plazos de construcción del futuro tren que unirá a Santiago con Valparaíso y, dentro de lo posible, con San Antonio. A nosotros en particular nos interesa, sobre todo, conocer cuáles son los plazos respecto de la construcción del futuro tren que va a unir la ciudad de Santiago con Valparaíso y también con San Antonio, para contar con un tren de pasajeros que permita conectar San Antonio con Santiago. Creo que es muy importante también que ese proyecto en particular tenga vida, que sea viable. El proyecto del Megapuerto también considera la construcción de líneas ferroviarias para fortalecer la red de carga, por lo que el diputado Luis Cuello señala que no debería haber problemas en hacer uno de pasajeros, sumado a que este proyecto debería conectarse también con Melipilla. Hoy día existe también un proyecto de ampliación, de fortalecimiento de la red de carga entre Santiago y San Antonio, por ejemplo, entonces perfectamente podemos pensar en un proyecto que permita el traslado de pasajeros. Y desde el punto de vista de la provincia de San Antonio, creo que es relevante que exista un tren de pasajeros que conecte San Antonio con Melipilla. Hay que destacar que por primera vez la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas debatirá sobre los trenes para Chile, una instancia que permitirá generar ciertos compromisos en materia de prioridades y recursos. Por primera vez la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, el plenario, va a debatir sobre los trenes para Chile. Creo que eso es muy relevante porque en el fondo nos va a permitir arribar a ciertos compromisos en materia de inversiones también, en materia de infraestructura, en materia de prioridades, de cuáles van a ser los tiempos y los plazos que se van a plantear. Yo creo que eso es necesario conocerlo por toda la comunidad, por toda la población. Ahora queda esperar hasta el 8 de junio, día en que se llevará a cabo la sesión especial en la Cámara de Diputados y Diputadas con el motivo de discutir sobre los distintos proyectos ferroviarios y en donde esperamos contar con novedades con respecto a qué pasará con el tren de pasajeros para San Antonio.